Voz lo que es, es una de las mejores plataformas que puede existir en este momento para dar un paso más adelante. Yo me siento muy contenta y muy agradecida de poder estar en una plataforma como esta. Me siento emocionada, me siento nerviosa y me siento contenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es mayor! ¡Es grande! Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven aquí, abrázame. La canción está bonita Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré ¡Hola a ti a Ricardo! ¡Estamos felices! ¡Mira quién se volteó también! ¡Tú también! ¡Muchas gracias! ¡Hola!